hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema o dos fragmentos mejor dicho y una breve noticia biográfica de otro gran griego antiguo en ófanes genófanes de colofón nació en entre el 580 y el 570 antes de cristo y murió entre el 40 475 antes de cristo y el 466 por lo tanto vemos que ha tenido en todos estos casos una larga vida mis cálculos dan 95 años poeta elegíaco y filósofo griego sus obras sus obras sólo se conservan en fragmentos gracias a citas de autores posteriores actualmente recopiladas en la obra de deals revisada por crans los fragmentos de los presocráticos vinculado a la escuela milesia por origen y por la estructura de su cosmología tradicionalmente se lo ha considerado fundador de la escuela eleática y del monismo se le ha señalado a menudo como escéptico por sus fragmentos gnoseológicos y los autores de la patrística creyeron ver en sus textos teológicos una primera formulación del monoteísmo entre los griegos interesantes conceptos que pueden ver de dónde los estoy citando wikipedia genófanes un extenso artículo que tiene sus enlaces a todas las definiciones y todas las escuelas que nombran la biografía de él es muy escasa y los detalles son también puestos en debate siempre vamos a leer de genófanes este extraordinario trabajo del doctor francisco rodríguez adrados líricos griegos elegía cosilla ambógrafos arcaicos justamente que lo tengo aquí verdad que ya lo he mostrado en otra en otro programa texto y traducción por francisco rodríguez adrados catedrático de la universidad de madrid barcelona ediciones alma mater mil novecientos mil novecientos cincuenta y nueve francisco rodríguez adrados nació en salamanca el 29 de marzo del 1922 y falleció en madrid el 21 de julio del 2020 con 98 años filólogo helenista español miembro de la real academia española licenciado en 1944 en filología clásica por salamanca doctor dos años después por la universidad de madrid catedrías catedrático de griego en el instituto cardenal cisneros de madrid en barcelona catedrático de su universidad y de la central luego llamada complutense de madrid dirigió el departamento de griego de la uned universidad nacional de educación a distancia entre el 72 y 1976 catedrático emérito y presidente de honor de la sociedad española de estudios clásicos y la sociedad española de lingüística con este hermoso trabajo del doctor adrados vamos a leer la introducción que él escribe en este estudio extenso y profundo sobre genófanes dice el doctor adrados es la de genófanes una personalidad fuertemente original y nueva que encierra para nosotros un número considerable de enigmas sabemos que nació en la ciudad jonia de colofón que huyó de ella cuando la conquista persa y que se estableció y vivió en elea en italia poco más que esto es lo que podemos decir sobre las vicisitudes exteriores de la vida del poeta de su pensamiento y espíritu quedan bastantes testimonios en los fragmentos pero no se ha llegado a formar un cuadro ideal de su personalidad que satisfaga a la mayoría de los estudiosos la fecha más comúnmente aceptada para su nacimiento es 565 el fragmento 7 dice que ha paseado su pensamiento 67 años por grecia y que comillas entonces cuando salió de su ciudad entienden los intérpretes tenía 25 como la conquista de jonia fue hacia el 540 antes de cristo genófanes habría nacido en el 565 y escribiría esos versos en el 473 aproximadamente ante la figura de genófanes nos quedamos un tanto perplejos de un lado escribe elegías de otro poemas en exámetros de tipo más o menos filosófico hasta qué punto es un filósofo genófanes en qué medida es un rapsodo cómo se ha afirmado de otro lado esta es la cuestión y no es fácil de decidir con los pocos fragmentos que nos quedan el estudio del doctor agrados continúa en extenso en este hermoso libro vamos a leer traducido por él las elegías de genófanes la primera elegía que dice así porque ahora está limpio el suelo y las manos de todos y las copas y un servidor circunda nuestras cabezas con trenzadas coronas mientras otro nos ofrece en un pomo un oloroso perfume la crátera está en pie colmada de alegría y hay guardado más vino en las ánforas dulce como la miel oliendo a flores que da palabra de que nunca hará traición agotándose en medio de la reunión lanza el incienso su perfume sagrado hay agua fresca agradable cristalina a nuestro lado se halla el rubio pan y la acogedora mesa cargada de queso y rica miel el altar en el centro está recubierto de flores y el canto y el bullicio de la fiesta llena la casa el hombre cuerdo debe lo primero celebrar a la divinidad con relatos reverentes y palabras puras y una vez que ha hecho las libaciones y le ha pedido que le dé fuerzas para poder obrar la justicia pues esto es lo primero de todo no hay ningún mal en que bebas en tal medida que puedas regresar a casa sin la ayuda de un esclavo si no eres muy viejo de entre los hombres alaba al que después de beber deja ver su buen natural que su pensamiento y su esfuerzo estén puestos en la virtud no entra en batallas de titanes o gigantes ni tampoco de centauros ficciones de los antiguos ni en violentas reyertes ningún bien hay en ellas pero sí de tener una reverencia siempre buena para con los dioses elegía número 2 si uno alcanza la victoria en olimpia allí donde junto al río de pisa está el recinto sagrado de zeus ya con la rapidez de los pies ya en el pentatlón ya en la lucha o en el pugilato doloroso o bien en el terrible deporte que llaman el pancracio se muestra más orgulloso ante la mirada de sus conciudadanos logra la distinción de la proedría en los juegos públicos se asegura la manutención a cargo de los fondos de la ciudad y un regalo que guardará como un recuerdo si logra la victoria con los caballos consigue también estas cosas y sin embargo es menos digno de ellas que yo porque mi sabiduría es mejor que la fuerza de los hombres y de los caballos pero sobre todo esto hay opiniones equivocadas y no es justo preferir la fuerza a la verdadera sabiduría si hay en la ciudad un buen pugil o un atleta distinguido en el pentatlón en la lucha o en la carrera que es la más importante de las pruebas atléticas en las competiciones entre hombres no por ello estará mejor gobernada y poco placer puede dar a una ciudad el que un atleta venza junto a las riberas del río de Pisa pues esto no enriquece las arcas de la ciudad Genófanes vamos a leer otro pequeño fragmento tan bonito nadie mezcla el vino echándolo en la copa primero sino que echa agua y encima el vino y el fragmento 6 que dice así ahora pasaré a otra historia y mostraré el camino dicen que un día como según pasaba apaleasen a un cachorro de perro se compadeció de él y dijo estas palabras alto no le golpees pues es el alma de un amigo mío a la que he reconocido al oír su voz Genófanes de Colofón antiguo griego 25 siglos nos separan y tu voz está melodiosa y crítica con el presente maravilla de la poesía un minuto de poesía cada día puede cambiarnos nuestra perspectiva gracias amigos por ver este programa hasta pronto